Dice Ricardo, otra pregunta, lo que reunieron Disagen, ¿en qué se invirtió? Es para otra tarea. Estoy seguro que algún influenciador de izquierda salió con eso y todos se pegaron de ahí, porque me ha llegado el comentario calcado decenas de veces. Pero bueno, como todo lo de acá, vamos pues. Son más de 30 proyectos de concesiones de las vías 4G a nivel nacional. A nivel nacional. Las vías 4G son de orden nacional. Listo. Con una proyección de inversión de más de 40 billones de pesos para intervenir 5.000 kilómetros de vías nacionales, hacer 938 kilómetros de dobles calzadas, 979 puentes y viaductos y 72 túneles. La venta de la participación del gobierno nacional en Disagen se hizo entre 2015 y 2016 por un valor de 6.5 billones de pesos, 6.5 de 40. Y el dinero se trasladó a la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, y en su mayoría se invirtió en proyectos de infraestructura, entiéndase vías 4G a nivel nacional. Entonces, si quieres saber qué pasó con ese dinero, debes salir a conocer las vías a nivel nacional, que en su mayoría o tienen un gran avance o ya se terminaron. El túnel del Toyo fue financiado con vigencias futuras del municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. Y las conexiones que hacen falta le corresponden al INVIAS, y es ahí donde está el rollo. Falta poco para terminar las conexiones, trabajo que le corresponde al INVIAS, gobierno nacional. Pero Petro decidió que no iba a entregar esos recursos que hacen falta. Entonces ahí salía Antioquia y su gente a demostrar de qué están hechos y a decir, no nos va a dar la plata, venga pues, nosotros la recogemos. Y en eso va el cuento. Lo que yo no me explico es por qué tanta rabia con eso. Si usted no va a aportar, no sufra. Si piensa que esa plata se la van a tumbar, no sufra y no aporte. Pero acá hay una gente que entiende la importancia de ese mellante proyecto y no lo quiere dejar morir. ¿Cuál es el problema en que los que quieran hagan aportes voluntarios? ¿Por qué eso les ha generado tanta molestia? ¿Por qué los tiene tan perturbados y no los deja dormir esa vaca? ¿A quién se está atacando con esa iniciativa? Paren de sufrir y dejen que Antioquia avance. Y Ricardo, vaya pues, responda a la tarea. Paren de sufrir y dejen que Antioquia. Paren de sufrir y dejen que Antioquia.